Está con nosotros el director de teatro Javier Sánchez Urbina. Viene a invitarnos a un taller precisamente de narración oral escénica. Javier, gracias por compartirnos la información de este evento. Bueno, al contrario. Muchas gracias por recibirnos. Pues venimos a invitarlos a este taller de narración oral escénica, que es el arte de contar cuentos. Pero contarlos en un escenario con cierta teatralización o dramatización. Bueno, hay muchas, muchas técnicas, dependiendo de qué tan amplia sea la imaginación de cada quien. No hay límites, digamos. Podemos contar cuentos en un escenario completamente vacío, podemos contar cuentos con objetos, podemos contar cuentos con títeres, podemos contar cuentos con un dispositivo escénico, una escenografía, acompañados de música en vivo o grabada. Lo que dé la imaginación. Exactamente. Pero hay una técnica básica. Sí, digamos que hay una, o un objetivo básico, que es darle vida a una historia, darle vida a un cuento. Y este taller tiene que ver con estas técnicas, pero es muy importante para mí invitarlos porque, por la manera como fue pensado o creado este taller. El principal objetivo es darles herramientas profesionales a voluntarios, a gente que ejerce el voluntariado, a gente que ha ido a leer cuentos a hospitales, a leer cuentos a casas hogar, a casas de adultos de la tercera edad. Y ahora queremos darles herramientas para que no solo vayan y lean. No será tanto a profesionales o interesados en el tema teatral, sino más bien individuos que... Exactamente. O que quieran empezar a hacerlo, quizás. Exactamente. Digamos que el objetivo, este curso nace para darles herramientas profesionales a los voluntarios, pero lo abrimos un poco más a toda la gente que quiera participar. Estos talleres, ¿a quiénes les pueden interesar o a quiénes le han interesado en el pasado? A bibliotecarios, a maestros, sobre todo de preescolar, que pueden utilizar los cuentos como una herramienta educativa. De primaria, por supuesto, de secundaria y hasta de universidad. En la UTE le ha tenido mucho éxito estos talleres. Hasta para el cuate que les gusta en las fiestas ser el alma de la fiesta. Ah, sí, si les gusta ser el alma de la fiesta, vengan al curso porque entonces pueden acaparar la conversación. En la mesa o de la fiesta completa, como quieran. Es un taller muy divertido de cuatro sesiones. Este es 27, 28 de julio y 2 y 3 de agosto. Se la van a pasar muy bien sus sesiones de tres horas. Les vamos a enviar a los participantes una selección de cuentos con los que pueden practicar. Hay que tomar las 12 horas. Hay que tomar el curso de las 12 horas. Sí, el curso inicialmente era de 20 horas o es el que tengo diseñado, pero en esta ocasión me pidieron que lo comprimiera un poquito y creo que en cuatro sesiones vamos a cubrir todo lo que nos interesa con estas personas que quieran esta aventura. Claro que les va a servir para que se les quite la pena de hablar en público. Claro que les va a servir para divertirse más. Claro que les va a servir para leer y entender mejor un cuento, para comunicarse a lo mejor, para enamorar a sus alumnos, a sus amigos de la literatura. Pero también el arte de contar cuentos, los narradores lo defienden mucho, un arte independiente, ¿verdad? Les gusta mucho decir, bueno, sí, pero no dependo de la literatura, o no soy un género menor o no soy... No, en realidad es un acto, exactamente, o del teatro, ¿no? Decimos los actores, luego hacemos a los cuentacuentos un poco menos o más. No, 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 no es una competencia. Pero hay grandes actores, son espléndidos cuentacuentos. Cuentacuentos, claro. A mí, en mis estudios de actuación, me obligaron afortunadamente a estudiar narración oral, porque el teatro también es contar una historia. Sí, sí, entonces pasar por ahí es muy divertido. Profesionalmente se los recomiendo, es una forma de vivir. Se gana muy bien, quiero decirlo, contando cuentos, hasta en fiestas. Nosotros hemos tenido en el grupo éxito no solo girando en escuelas de todo el estado, en zonas rurales, resulta que en las fiestas infantiles se ha vuelto un éxito también. Y yo en lo personal tengo también espectáculos de cuentos para adultos. Entonces los bares son otra fuente de trabajo, ¿verdad? Los cafés. Literatura erótica. Sí, hemos contado cuentos eróticos, cuentos de terror para Día de Muertos, que son un éxito. Pero en un país que la lectura sigue siendo un déficit importante, pues esta es una alternativa para hacer llegar literatura de gran nivel, ¿no? Sí. A la gente. Sí, la verdad. De otra forma, pues. Exactamente, porque... Hasta sobreptisiamente. Sí, sí, si uno logra enamorar al público de una historia, y uno le dice al final, este cuento es de tal autor de Chekhov y está su libro tal, de verdad la gente va y busca el libro. De verdad funciona. Tiene muchas, muchas aristas interesantes el arte de contar. ¿Dónde vas a hacer el taller, Javier? Pues el taller va a ser en el Ixir Centro Holístico, que está en la calle Laja 202 en Jardines del Moral. Allí estamos en sus órdenes. Es una actividad totalmente privada, no tienes apoyo social. No, 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 no. Quiero decir que esta actividad se... Bueno, a mí me convencieron dos promotoras que no están aquí ahorita porque están trabajando, que son Selena Padilla y Patti González. Son dos promotoras culturales absolutamente independientes. ¿Selena Padilla que estuvo en Ciudad Histórica? Estuvo en Ciudad Histórica. Selena fue mi alumna desde que era una niña en teatro de la compañía del TEC de Monterrey. Después se fue a estudiar actuación, después producción, después se fue a Europa a trabajar con grandes productores para Juegos Olímpicos, para conciertos masivos, para un montón de cosas. Recientemente estuvo trabajando como productora para las Olimpiadas de Río, en la inauguración y la clausura. Tiene una trayectoria impresionante internacional. Este, Patti González ha estado también trabajando en instituciones culturales como el FONCA o el Fondo de Cultura Económica. Y ahora están aquí, se juntaron y quieren hacer cosas independientemente por la cultura. Entonces ellas me hablaron, me dijeron, oye, te avientas un taller que tienes para colaborar con nuestro proyecto. ¿Tiene el costo para los participantes? El costo está bien barato, son 850 pesos. El costo de recuperación por los cuatro días. Es realmente muy económico. Les vamos a mandar su material de lectura para que ya lleguen leiditos al taller. Es una actividad donde se van a divertir, van a socializar y de parte obtener una ganancia. La gente que ya se inscribió, porque eso sí quiero decir, quedan pocos lugares. Afortunadamente, falta un mes y ya hay más de 10 personas inscritas. Estamos pensando en abrir dos grupos. Y esto sigue así, vamos a abrir dos. ¿Qué estás manejable? ¿Cuánta gente quieres tener? Bueno, mira, yo con los maestros trabajo con un promedio de entre 20 y 30 personas y nos divertimos como locos. Lo ideal es tener más de seis, ¿verdad? Ya pasamos la meta, ya tenemos más de seis. Y creo que para este formato de 12 horas estaría padre tener alrededor de 15 personas. Por eso que quisiéramos abrir dos grupos. Vamos a ver si lo logramos. ¿Cierras inscripciones hasta que lleguen el cupo? Sí, todavía, no, todavía yo creo que ese día si llegan ahí. Recuérdame las fechas para que nos quede muy presencia a todo el mundo. Es de 27 y 28 de julio y 2 y 3 de agosto por las tardes, tres horas cada sesión. Ahí en Jardines del Moral, en la J202. Ahí están los teléfonos. El lugar está cómodo para trabajar, te gusta también. Bueno, perdón. El espacio es cómodo para trabajar. Ah, el espacio es comodísimo. Vamos a tener un salón. Ah, va a haber su coffee break. También incluye el coffee break. Qué importante porque sí nos hace sentir más cómodos. Es un salón de trabajo muy cómodo, de duela, con sus sillitas. Nos podemos sentar en el suelo, en el piso. Vamos a experimentar un montón de cosas. Trabajar cómo contar cuentos, por ejemplo, para una casa hogar, para un hospital, para una escuela. Desde expresión. Un montón de cosas. Expresión corporal. Cómo saber cómo hablar, cómo respirar. Exactamente. Técnicas de respiración, colocación de la voz. Expresión corporal. Todas las herramientas con las que uno puede contar. Cualquier persona que todos tenemos. Estoy pensando que estar un reportero que sale a cuadro y da noticias le serviría mucho tener técnicas. Exactamente. Porque al fin cuentas historias. Sí. Hay mucha gente que cuando lo damos en escuelas para maestros, llegan y dicen, bueno, sí, pero yo soy terapeuta y hablo delante. ¿Puedo tomar el curso? Incluso, claro, ahora una gran amiga que es odontóloga, ¿no? Dice, es que para comunicarme con mis pacientes, maestros de prepa que dicen, no soporto a los muchachos, me comen. Porque todos estamos... De político y son que hablar y decir mentiras delante de todo el mundo. Ya hablar delante de un auditorio ya nos pone en una situación espectacular, digamos. Ya necesitamos las herramientas de un artista escénico. Fíjate, todas las habilidades que le hemos encontrado. ¿Verdad? De verdad. ¿Estás preparando algo en teatro? Aprovechemos que estás aquí. Sí, estoy preparando un trabajo de comedia unipersonal que se va a llamar La noche de un día feliz. Es una selección de texto de varios autores y míos también. Entre ellos el más importante Samuel Beckett. Estamos buscando los textos más cómicos de Beckett para que intervengan en este espectáculo. Estoy preparando también con mi taller de jóvenes actores un texto de Víctor Gorras con banda que se ofrecerá sin costo al público porque es el primer trabajo de aprendices que es Voces en el Umbral. Cuando esté listo ven a platicarnos el tema, ¿no? Claro que sí, porque se van a lanzar casi al mismo tiempo las dos temporadas. Y seguramente haremos un tercer espectáculo para cerrar el año de narración de cuentos. Otra vez para Día de Muertos, que fue un exitazo el año pasado. Nos invitaron aquí. Teníamos una función y llenamos cuatro finalmente. Entonces con eso hay que seguir. Muchísimas gracias. No, pues gracias a ustedes de verdad. Gracias a ustedes de verdad. Y por lo pronto este curso de narración oral escénica o de cuentacuentos que nos dice mucho más. Pero díganle cómo quieran. Yo le agradezco mucho a Javier Sánchez Urbina, director de teatro aquí en León con una gran trayectoria. Bueno, pues que nos venga a compartir esta información e informarnos de lo que está pasando. No solamente ya cuando son espectáculos terminados, sino también este tipo de temas que pueden ser de mucho interés para todos. Vamos a una pausa. Vamos a hablar de cuentos en cuanto regresemos porque en eso está la política. Ahorita venimos. Gracias. Gracias. Gracias.